La verdad que tuvimos un día triste ayer porque, más que nada por los compañeros de trabajo, porque bueno, somos muchos los que trabajamos en la radio, y bueno, nos agarró una desesperación más que nada en cuanto a lo laboral. Y sí, impactó un rayo, así como lo dijiste literalmente, y es como que golpeó fuerte a la antena y derrumbó, derrumbó, y bueno, nos quedamos sin trabajo, sí, más o menos somos 15 chicos que trabajamos acá, y bueno, tiene un costo elevado volver a montarlo, así que por ahí un poco bajón, un poco triste, pero bueno, agradecemos a Dios porque las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad de Dios, que fue solo daño material, y bueno, el resto estamos todo bien. ¿Una antena de cuántos metros de altura? Y tenía 42 metros la antena, 42 metros de alto, y bueno, el rayo le impactó más o menos en el medio, y bueno, ahí se fue desplomando, pero por suerte, bueno, estaban bien los tensores, y eso ayudó un montonazo que prácticamente no hubo otros daños, más que la rotura de la antena. ¿Hacia qué zona se desplomó? Y sería la zona oeste, justamente, bueno, estamos en la parte de la zona oeste nosotros acá, en el barrio Guaraní, y bueno, se derrumbó justamente dentro de mi previo nomás, tengo dos terrenos, y bueno, por suerte cayó dentro del terreno, y bueno, no dañó la casa, nada, tengo un árbol que sostuvo bastante, digamos, amortizó, y más todos los tensores, así que solo daño materiales. Bueno, los equipos en ese momento estaban apagados. Sí, sí, nosotros, bueno, más o menos, 12 menos 10 del mediodía, fue el impacto del rayo, un impacto muy fuerte, que bueno, alrededor del barrio, algunos vecinos dijeron que también se le quemó un televisor, heladera, y nosotros normalmente cuando el tiempo está medio feo, solemos apagar la radio para cuidar los equipos, y afortunadamente los equipos se salvaron, porque aparte también tenemos un pararrayo que evidentemente trabajó bien. Bueno, nos decían que hay un costo elevado para volver a poner en funcionamiento la radio, con toda la antena, montar de nuevo, ¿cuánto le estarían saliendo? ¿Cuál es el presupuesto que estuvieron haciendo ustedes? Y sí, estuvimos ya averiguando el costo de los bipolos, que es lo más caro, más o menos nos sale entre 30.000 y 35.000, solamente los 4 bipolos, que es lo más caro, y después más o menos entre la mano de obra y un antenista, que también, bueno, es lo que por ahí tiene un costo bastante elevado, 70.000 pesos más o menos de la pérdida que tenemos en cuanto a lo material, que también es una plata elevada para esta fecha, y bueno, por suerte y gracias a Dios aparecen algunos amigos, hemos posteado en las redes sociales, y bueno, en el Estado, así que aparecen algunos amigos desinteresadamente, y bueno, por lo menos con un préstamo, que gracias a eso, si Dios quiere, pronto vamos a volver a estar al aire. ¿Se han puesto un plazo para volver al aire? Sí, calculamos, no sé, bueno, depende un poco de lo que hacen los bipolos, ustedes que trabajan en los medios saben que es la parte complicada, que la radio es un rubro muy complicado, y los bipolos es lo que más va a tardar, nosotros estimamos que, con la ayuda de los amigos, ya esta semana por ahí vamos a levantar la torre, de ahí, bueno, debemos esperar que respondan, supuestamente me dijeron una semana que lleva armar todos los bipolos, así que calculamos entre una semana, 10 días, estaremos nuevamente al aire. Bueno, ahora los muchachos están trabajando en el desmonte de terminar y desmontar la antena. Sí, 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 ayer ya después del mediodía del impacto, bueno, cuando más o menos paró un poco el temporal, ya salimos a trabajar, y hoy seguimos con los muchachos, así que hemos desarmado todo, para desarmar sabemos bastante, pero el tema es armarlo, así que bueno, ese trabajo ya lo tenemos terminado, bueno, ahora quedaría esperar el profesional, que venga a montar todo, y esperamos más ayuda de algunos amigos, porque la verdad que, bueno, nos agarró justo fin de mes, y por ahí no teníamos un fondo guardado, teníamos, pero era mínimo para lo que generó esta pérdida, así que, bueno, desde ya agradezco a uno que apareció, y bueno, va a prestarme, así que bastante, para por lo menos solventar la mitad del gasto tenemos. Bueno, me imagino, estimo que habrá comprensión también de los auspiciantes sobre la situación que están atravesando ustedes. Exactamente, exactamente, bueno, gracias por recordar eso, por ahí pedirle a los auspiciantes que nos toleren y que nos tengan un poco de paciencia y nos ayuden de una forma, porque bueno, ellos son nuestros patrones, a que por lo menos dentro de 10 días estemos nuevamente al aire, y que bueno, podamos recuperar nuevamente su confianza. Decirle también a los locutores que trabajan acá, a los operadores, son tres operadores, más los locutores somos 15, por ahí también darle ánimo, porque ya ayer nos juntamos algunos y estaban bastante tristes, bajoneados, muchos viven de la radio. Podemos decir que 15 personas quedamos desocupados, y se nos complica, porque vivimos el día a día, como ustedes seguramente sabrán, y bueno, vamos a ver qué hacemos estos 10 días para poder comer, pagar las cuentas, y bueno, pero agradecemos a Dios igualmente, porque bueno, Dios es el que está en el comando y que sabe por qué pasan las cosas, creo que va a ser también positivo, vamos a aprovechar ya, cambiar el dial de la 94.5 a la 101.9, ya que recibimos la licencia oficial y tenemos ya la autorización de cambiar, así que eso es algo por ahí positivo.